De Pereira a Deportivo Cali, ese será el segundo fichaje del Deportivo Cali para este 20-22 Lo último que se conoce sobre Jorge Arias y Junior de Barranquilla Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, empezamos con noticias así De Deportivo Pereira llegarían un fichaje a Deportivo Cali La carrera de Aldair Gutiérrez Aldair Jessy Gutiérrez, 11, tiene 23 años Nació en Manchupar el 17 de junio del 98 Es lateral derecho, inició su carrera en Cortuló Hago entre los años 2016 y 2017 Además estuvo en Manchupar entre los 2018 y 2020 Se convenció disputando el torneo de Play De ahí llamó la atención Deportivo Pereira que no ha fichado para el año 2021 Además, pero ya mencionando y Godplay Aldair Gutiérrez jugó 730 minutos En la historia de la campaña del Deportivo Pereira en Copa de Play Jugó 107 minutos en la final de Atlántico Nacional Su vínculo termina con Edal Dondimente y no fue una de las 12 salidas del plantel A partir de ese momento, su nombre se relacionó con Junior a Merke Cali Sin embargo, el que más rápido y contundentemente ha sido la intención de fichar Deportivo Cali Será muy listo de acuerdo para ser una de las contrataciones para este 2022 Ocupa un puesto en el que el cuadro verde y blanco dejó de contar con Juan Camilo Angulo Pues bueno, con esto se podría confirmar que sería su segundo refuerzo del Deportivo Cali Ya que Juan Camilo Angulo recibió de este Pues quedó como un jugador libre y iba a firmar con Talimán Y ahora su reemplazo sería Aldair Gutiérrez jugador Que está actualmente en el Pereira Y que lo he leído muy bien tanto en la Copa como en la Liga Y además, el Cali le ganó la pulsa tanto al Junior como a América de Cali Así que el Cali tendrá su segundo ficha Lo último que se conoce sobre Jorge Arias y Junior Para ese mercado de fichas, Junior Arranquilla sigue activo en la sección de fisión central Y en esa labor se están Fernando Uribe, Miguel Ángel Orgenil, Giraldo, Jason Cabrera El casi seguro arriba de Omar Albornoz Y ahora un salguero central nombre Sobre el que se ha estado trabajando desde Jorge Arias Que viene de jugar con el Deportivo Cali Y además de salir campeón Era su carrero El salguero central que también estuvo a largo tiempo Inactivo por lesión Terminó un contrato con el cuadro de su carrero Debió regresar a Paraguay Donde lo espera en Olympia Club De dueño de su fichaje Y donde parece que lo quieren tener de vuelta Jorge Arias en Junior 1 es nueva En el 2016 hizo su primer ciclo Entre el 2017, 2018 y su segundo Después se fue a jugar a Olympia En el club que ha hecho bastante participación No ven que este caso sea tan fácil de dejarlo ir Por ahora no vemos importantes las negociaciones Y el jugador deberá comenzar pretemporada en territorio paraguayo Pues bueno gente se confirma que Jorge Arias Ya no va a continuar en el Deportivo Cali Va a ser una de las bajas ya mencionadas Con pues Valencia que sea para la MNS Angulo que se le acabó el contrato Y Jorge Arias que sería el tercer jugador Además se rejuría de que no continuará Ni Tolosa Ni Amores por temas Pues lo de Colorado No continúa Por tema de que lo quieren vender cortulado Amores, hay un problema de la renovación Se estaba truncando pero dicen que Posiblemente no pueda continuar Y por eso Jorge Arias ya sabía que tenía que regresar a su país Y pues allá no limpiarlo ¿Quieren? Pues a ver el Junior ha solicitado Pero ya veremos si se lo van a Alcalí O se queda en Olympia O se va al Junior Taranquilla Ya veremos que sucede con Jorge Arias Bueno gente Con eso cumplimos las noticias del día de hoy No olvides de como siempre Like, Comentario, Suscripción, Seguimos a Mírias Sociales Los links los encuentras acá abajo en la parte de la descripción de este video No olvides de como siempre darle a la campanita Para que YouTube notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós El informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali